¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? ¿Quién comienza? Ok, estamos en demonios penquistas Y si yo digo demonios, ¿Ustedes me van a decir penquistas o no? ¡DEMONIO! ¡PENQUISTAS! No, no, no me sirve, gente ¡DEMONIO! ¡PENQUISTAS! Por ahí sí que sí, comienza Citobi Sigue BNJ, finaliza Memo Suéltase, Beep! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos gente! Don Joky de estar en la casa ¿Dónde están los demonios penquistas? La pista como que vas a esperar un poquito pero tenás a instrumentar al final Así que la gente nueva va a luchar para que v rom� a este lugar con ti ¡Feliz! ¡Vone, nueve, nueve, nueve! ¡ fora Chagib隊! A la cuenta de 3, 2, 1 Encontrarme contigo en una compra ni una impresión Escuchar tus rimas tampoco hay repercusión Debería empresonar y pensar bien en tu patrón Memofía y no hay memografía de tu improvisación ¿Quién sabe que me aguanta? Clavaría con la tecla y sacaría con la meta Y no me rapearía de Perkin No hables de memografía ni de grafía Porque hoy día clavaría la fotografía de Ludés Dicen que no mis panas no lo hacen el patrón Se nos da el tiro yo le hago el reloj Nunca serás mejor, están los chivas todos Lo impresionó y ahora me pregunto Mierda, ¿por qué es el negro o no? Porque no se lo crece Porque a pesar de todo no tiene la pauta mi hermano Está ya siendo métrica mi hermano Está ya escalando la escalera sin pasamano No, 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 eso no fue buena improvisación Tú decís porque al negro no le gritaron bro Te lo explico en la improvisación Porque recuerda que el orgullo del ser humano No se transforma en color Pero que te hago ya todo mierda Se nota que al giro ya tengo ya la reserva Que algo te concuerda No me hable del orgullo Porque el orgullo te puede jugar en contra Maldito sea el humano, creo que ya lo recuerdo Maldito sea el humano que quiso ser insecto Maldito sea el humano que vivió con uno de ellos Así de siempre es en mi sello Ya ya te trabaste de nuevo No rapitan de ridícula Que creo que no es el cine Te pasaste la película Te pasaste la película Eres Bob Esponja Y el sonido está absorbiendo la partícula Te pasaste película Yo soy Rocky Balboa Y te rompo la mandíbula Vengo con el rap Rápido y leto Vengo con los versos No, no me hables boxeador en este día Porque para tener eso los nudillos no tenía Porque le golpeaba al saco de boxear Y era el 1% de la fuerza que tú emitías 1% de la fuente que yo tenía Sabiendo que este rapper a mí no me clavaría Mejor de boxeo no me hablaría Que vos dependís del guante blanco Para pegar tus triples de energía Los perros no puedes ganarme ya después No me puedes ya ganarme para te enseño a fluir Que mientras ya vos decís Hablan de pelea cuando entra el negro Como Mohamed Ali ¡Bien! Muchas gracias por ese derroche de talento Acá en el Parque Ecuador Sí, sí Está BNJ, está Memo, también está Sitovi Y la decisión del jurado La cual es a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva BNJ